Vente vamos a bailar que suena, música bien vacila de pena, la que te empieza llega candela, pa' mi gente rumera. Vente vamos a bailar que suena, música bien vacila de pena, la que te empieza llega candela, pa' mi gente rumera. Pago pa' la verkena, rumba, 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 rumba. Pago pa' la verkena, rumba, rumba, rumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!